Jehová, escuche mi oración, y llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados, mi corazón está herido, y seco como la hierba, por lo cual, olvido de comer mi pan, él ya no sabe si es una enfermedad, si es celo en la puta sociedad, que lo mira mal, que le apuntan con el dedo, quieren que cambie, pero él dice ya no puedo, cuando su mente recuerda lo prende, y así los pensamientos se pierden, con la mente en blanco y siempre sonriente, así son sus días y ya no entiende que pasó con ese muchacho normal, que le gustaba hacer deporte y estudiar, que ahora ya todo le da igual, nada más piensa en su bienestar, él no sabe si cambió, o la vida empezó a cambiar, la vida lo golpeó, y él se pudo levantar, pero se levantó un poco lastimado, quiso seguir derecho pero eligió ir para un costado, mis días se han consumido como humo. Él siente, que ya no es el mismo, ahora todo ese egoísmo, cayó en un abismo, él quiere, salir de esa mierda, está dado con cuerda, su cabeza no lo deja, no, no lo deja. Él sabe que lo que pasó no se olvida, esconde su dolor diciendo ustedes que saben de mi vida, no tiene cicatrices pero miles de heridas, yo solo se desahoga escribiendo melodías, de chico lo superó la presión, vivió entre gritos y tensión, solo se cayó la boca y se alejó, y a veces no se puede ni mirar al espejo, dejó cosas atrás, dijo no volvería jamás, y hasta ahora mantiene su palabra, sueña con ser feliz y que puertas se abran, él entendió que la vida sigue igual, que puede estar contento aunque viva mal, decidió a pesar de todo avanzar, y todos los días solo piensa en mejorar. Él siente, que ya no es el mismo, ahora todo ese egoísmo, cayó en un abismo, él quiere, salir de esa mierda, está dado con cuerda, su cabeza no lo deja, no, no lo deja. En un puto abismo, en un puto abismo, en un puto abismo. Esperamos. Dices. Casi. Deja. Gracias.